Todo el mundo se queja mucho de los chinos, sin embargo, por debajo de la mesa tienen muchas negociaciones con ellos. Perú está relacionado económicamente muy directamente con chinos. Inaugurar este puerto mercantil que va a ser un boom y básicamente China está metido de narices en eso. Es importante no solo para Perú, en general para todo el mundo. Todo el mundo se queja mucho de los chinos, sin embargo, por debajo de la mesa tienen muchas negociaciones con ellos. Es un poco doble moral también, así que yo creo que no. En la medida que todo sea dentro del marco jurídico, no vaya en contra de nadie, ¿por qué no? A mí me encantaba el hecho de que la mujer en verdad viene respetada en China en los negocios. Yo cuando iba a China iba para hacer importación-exportación a Guangzhou, en Canton, porque yo soy empresaria y he trabajado, he tenido dos empresas, en Suiza, en California y en El Salvador. Siempre como mujer empresaria me ven como mal o como hacia abajo. Pero en China no me sentía así, para nada. Al contrario, me sentí que China le da mucho valor a la mujer empresaria y le da esta palabra. Y hasta en las factorías donde iba, era siempre una mujer la manager o la encargada. Y eso me encantó de China. Y eso me encantó de China. Y eso me encantó de China.